¿Qué pasa con la acción de un escolta de Ciudad de México? ¿Qué pasa con la acción de un escolta de Ciudad de México? ¿Qué pasa con la acción de un escolta de Ciudad de México? La acción de un escolta de Ciudad de México se quedó en el suelo, justo detrás del auto del cardenal, estacionado en el patio, hasta que se desplomó en el suelo. Ante lo ocurrido, elementos de la SSP llegaron al lugar, acompañados de paramédicos, quienes ingresaron al domicilio con una camilla para atender a la víctima. Una vez dentro, los camilleros le quitaron la camisa a Hernández y lo atendieron.